Vamos a hablar de las sombras de Begoña Gómez, los asuntos que acorralan a Pedro Sánchez. Begoña Gómez ha prosperado mucho desde que su marido es presidente del gobierno, al igual que determinadas empresas que han tenido relación con ella estos últimos años. Empresas que se acercan a Gómez, empresas que mejoran su facturación al gobierno, algo hasta casi un 4.000%, tal y como ha desvelado este pasado domingo, es diario, la trayectoria profesional de la que llaman primera dama se divide claramente en dos, antes y después de que su marido alcance la Moncloa. En 1995 comenzó a trabajar como directora de cuentas de la empresa MQM. De aquí pasó a ser una de las directivas de otra firma, Task Force. En el 2014 fue asolvida por IMAT Europa. Su empresa siempre ha tenido muy mala reputación en el sector. Voy a repetir, su empresa siempre ha tenido muy mala reputación en el sector, asegura a este diario un directivo de otra de las principales firmas de marketing de España, que explica que a nosotros nos llegan muchos reputados de allí que cuentan verdaderos horrores. Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y amigos, es que la vida de Begoña Gómez fue otra. De trabajar en la peor empresa del sector a directamente, presuntamente, tener una agencia que conseguía determinar las Mercedes o presuntamente determinar las Mercedes con el gobierno de España. Pero claro, es que Begoña Gómez es una mujer que tiene, bueno, una capacidad de convicción contra el gobierno de España. Ella es capaz de negociar, de conseguir, de abrir puertas. Claro. Si es que, ustedes saben con quién comparte cama Begoña Gómez, ¿no? Con el presidente del gobierno. Bueno, imagínense, ustedes que me están viendo, ustedes que me están viendo, imagínense tanto una señora como un señor. Imagínense que les dicen, toma, una chuchería. Y acá han podido la chuchería a ver si mejoro la facturación con el gobierno. Y eso lo tiene que negociar usted, presuntamente, por la noche con su marido. Pues, seguramente, que esa chuchería que le dan, presuntamente, pues va a ser compensada con otra chuchería. Señora de Navajas, ¿le gustan a usted las chuches? Me encantan las chucherías, pero las que se compran se ganan legalmente. A Begoña Gómez les encanta también. Bueno, esto ya, otra empresa que sale, otra... Vemos a esta señora que prácticamente tiene una agencia empresarial, presuntamente, con la cual tenía una posición de privilegio respecto al gobierno de España, ¿no? Bueno, estabas diciéndolo de que comparte lecho, comparte cama con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, que no olvidemos que él, cuando llegó a Moncloa, dice que lo primero que hizo fue cambiar el colchón para no dormir en el mismo colchón que Mariano Rajoy porque decía que las malas ideas se pegaban, o no sé qué tontería dijo en la introducción de uno de sus libros, ¿no? Bueno, pues aquí el tema va de camas. Efectivamente, lo que está pasando con la señora Begoña Gómez, que ya hoy, lo sacaba hace unas horas el confidencial, ha reconocido que el entorno de Euro Europa y otras empresas han reconocido que estuvieron reunidos con Begoña Gómez poco tiempo antes de que el gobierno, o misteriosamente, rescatara a estas empresas del sector, porque, claro, evidentemente, durante la pandemia, pues los aviones apenas volaron. Y el gobierno se dedicó a repartir generosamente, davidosamente, curiosamente, después de la visita de la señora Begoña Gómez al CEO del grupo de Euro Europa, el señor Hidalgo, bueno, pues recibió esa pequeña inyección de 475 millones de euros. Hombre, vamos a ver, hay cosas que no podemos asegurar al 100% que sean ilegales, pero ciertamente buena pinta no tienen, y esta es una de ellas. Lógicamente, nosotros no somos quien para hacer esa investigación, pero sí para denunciar indicios que se tienen que juzgar. Hemos visto como esa oficina que depende del señor Bolaños, dice directamente que el señor Sánchez, pues no se tenía que haber abstenido en ese rescate de Europa. Lógicamente, esa oficina de competencia depende del señor Bolaños. ¿Usted cree que el Partido Popular tendría, o Boós, tendría que iniciar una querella por presunta prevaricación del funcionario que ha firmado ese informe, de forma prematura y presuntamente sin tener en cuenta lo que dice la legislación española? Bueno, es que, fíjate, Jesús Ángel, estamos asistiendo a una cosa. O sea, nos estamos empezando apenas a enterar de la cantidad de dinero, el chorreón de dinero que se ha ido repartiendo generosamente con la excusa de la pandemia. Esa pandemia, que quiero recordar que hay dos sentencias de inconstitucionalidad por habernos tenido a los españoles retenidos en casa, bueno, además de esa doble inconstitucionalidad, están apareciendo, están empezando a aparecer los miles de millones de euros que aprovecharon unos cuantos. Y aquí me parece que tenemos que coincidir todos en que nos da igual las siglas del Partido Político. En este caso estamos hablando de Begoña Gómez, estamos hablando del caso Coldo y de otros tantos beneficiarios, intermediarios, etcétera, que parece ser que se lo llevaron crudo, con dinero del contribuyente, con dinero de las arcas públicas, y se llenaron los bolsillos de una forma absolutamente indecorosa. Historias hemos visto a la ministra Montero repetir hasta la saciedad la inmoralidad que supone que mientras en España se estaba muriendo, etcétera, que algunos estuvieran enriqueciendo, etcétera. Hombre, yo le diría a la señora Montero y a otros que han repetido este argumento, con el que yo estoy de acuerdo, que es inmoral evidentemente llenarse los bolsillos mientras España estaba pasando la situación que estaba pasando, que empiecen por limpiar su propia casa. Si son tan enemigos como ha repetido el señor Sánchez hasta la saciedad estos días de que vamos a erradicar porque en el Partido Socialista erradicamos de raíz la corrupción, etcétera, etcétera, pues a lo mejor efectivamente Jesús Ángel tiene que mirar al lado de su cama y a lo mejor ahí encuentra, a lo mejor, alguna corrupción, alguna corruptela o algunos tratos de favores que desde luego va a hacer falta que se extirpen de raíz.